Vamos ahorita a buscar que comer Creo que vamos a comer gorditas No sabemos todavía Porque de hecho ayer con vos me dio Me dio bien, bueno, hemos estado comiendo medio bien Entonces Las gorditas están bien chiquitas Los que son de Matamoros saben Las gorditas doña Kari Que todo mundo dice que las señoras Tratan mal a la gente, pero A nosotros nos tratan bien, ¿verdad? Siempre nos tratan bien las señoras de ahí Yo creo que porque siempre vamos, entonces Ya son nuestras amigas Pero sí, ahorita les digo que fuimos a dejar Ropa de Dani a la tintorería Y el día de hoy les quise grabar Vlog, empezar ahorita Porque tenemos muchas vueltas el día de hoy Porque mañana se casa El hermano de Dani Entonces Vamos a ir a recoger mi vestido Dani va a ir a lavar la camioneta Entonces vamos a hacer como que muchas cosas el día de hoy Por eso quise empezar ahorita Igual a la mejor Ahorita comiendo les grabo No sé porque A veces aquí la gente como que se te queda viendo Pero Yo creo que sí les voy a grabar ahí adentro Aparte las señoras son mis amigas No creo que me digan que no las puedo grabar Oigan Si me ven esto Ustedes dirían ¿Quién golpeó a Ale? Pero nadie me golpeó O sea aquí Este hombre Este hombre que ven aquí Es el culpable que yo traiga esto Porque Me dio un beso Tan tierno Pero me succionó así Como si me quisiera tragar completa Y yo tengo ácido Y aluno con los labios Entonces cualquier cosita que haga O sea Si me pego Si me muerdo Si me hace así Pareciera que me acabara de inyectar Porque cuando inyectas los labios Te salen Hematomas así En los labios ¿No? Pero no Esta vez fue porque Dani me succionó O sea No crean que aquí hay golpes No puede haber peleas diarias Pero golpes no Al rato voy a tener los labios de salchicha Dice que al rato voy a tener los labios de salchicha Pero le digo que todo llega a un punto En el que uno dice Ya hasta aquí ¿No? Y hace poco de hecho tenía cita con la doctora Pero La cancelé porque dije no Y la última vez No me inyecté la geringa completa O sea Fueron de hecho menos de la mitad Ya les había contado Policera Pero les cuento por aquí Yo me inyecté los labios La primera vez me inyecté un miligramo Que es la geringa completa Y la segunda vez me inyecté .4 Que es menos de la mitad Y luego fuimos a las gorditas La verdad No les grabé mucho ahí Les iba a grabar Pero Había mucha gente Y había ruido Y todavía no tengo el micrófono Entonces ahorita apenas ando cargando la cámara Cómo se ve Cómo se escucha Así que no No me juzguen No sean cachos conmigo todavía Apenas le ando agarrando la onda Entonces no grabé ahí con las señoras Más que a ellas haciendo las gorditas Y ya fue todo lo que grabé Porque aparte pues O sea, voy comenzando Le ando agarrando la onda a esto Y sí me da un poquito de pena La verdad Y les iba a compartir El El flan que venden ahí Que está bien rico Venden flan de queso Y flan de nuez Los dos están ricos Pero mi favorito es el de queso Lo iba a comprar Y yo le dije a Dani Ahorita voy a pedir el flan Para llevar Para enseñarles el flan Porque yo les subí a Instagram Y siempre me preguntan Y es el flan más rico Que yo he probado Que mata monos Entonces Le dije a Dani De que Ahorita lo pido Ah no Pues el vato pidió la cuenta Y no me pidió el flan Y le dije Tú no me quieres ver triunfar Porque yo les iba a enseñar ese flan Y yo sé que muchos de ustedes Iban a venir a probarlo Ahí a la otra se los enseño Pero sí Y luego Siempre nos pasa Dani no traía su tarjeta Entonces Abre la cartera Y había Pues había mucha gente ahí Y dice de que Se me olvidó la tarjeta Y muchos aún no la aplican Pero Dani La verdad es que no Si se le olvidó Entonces yo traía Y le digo Ah yo lo pago Y la gente así como que Y salimos Y le iba a decir Ese señor De que aplicó la Que aplican todos Pero obviamente El dinero que traigo Es dinero que él me da Que obviamente Se lo voy a cobrar Porque aquí Negocios son negocios Yo no iba a invitar La comida Así que me tiene que regresar Ese dinero Y aquí va Él no quiere que lo grabe Yo le digo que Que yo lo quiero grabar Pero él no quiere Siempre dice No, no, no Tú, 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 tú Vamos Camino a donde renté el vestido De hecho quería Starbucks Pero ya no se va a alcanzar A hacer hasta la orilla Después Después vengo Pero bueno A ver si los voy a grabar Porque las muchas de ellas Son bien buena onda Y no creo que me digan que no Y nada Que me digan No se puede grabar Ah pues yo como quiera grabo No sé El vestido es negro Con todos los accesorios Plata Mañana les voy a enseñar Los accesorios De hecho miren mis uñas Ahí está Miren No sé si se ve Alcanza a ver Pero Son La forma almendra Y solo en la puntita Traen glitter plata Siento que son Están muy bien Como para boda O sea Como que no se sienten Que traes uñas Y yo siempre las pido Chiquitas Siempre las pido Número dos Nunca las pido Más grandes Vamos con El señor de acá Nos viene jugando carreritas Miren ese que se llama Luciana VIP Ya no les grabé nada Porque Estuvimos en la casa Y Dormí Dani se durmió Y yo me puse A empezar a editar Este video Entonces no hicimos Nada interesante Pero Ahorita venimos a cenar De hecho les grabé poquito Venimos a A unos tacos Que se llaman La Vaquita Que están aquí En Arboledas Están súper buenos Los tacos De estos Si son de Matamoros Se los recomiendo Y los que no son de Matamoros Tienen que venir A estos tacos Un día A probarlos O cualquier tacos De Matamoros Pero en especial estos Ay no estoy bien llena Yo creo que Hasta aquí Les voy a dejar El video de hoy Pero Mañana les vuelvo a grabar Va a estar En continuación Con esto Para que Sigan viendo el video Si quieren Ver qué pasó En la boda Y cómo quedé Porque obviamente De esto Voy a pasar algo Totalmente diferente Pero si nos vemos Mañana Oigan Se está acabando La batería Pero creo que Alcancemos A grabar Fuimos a almorzar A Regios Ahorita Y vinimos a lavar El carro Pero ya fuimos A un lugar Según nos iban a guardar El lugar en lo que vamos a almorzar Pero Llegamos Y había tres carros más Y ahorita llegamos aquí A otro lugar Y hay igual tres carros Entonces ya nos queremos mover Y vamos a lavar el carro aquí Bueno la camioneta aquí La vamos a lavar Porque A las dos Yo tengo cita para maquillaje Entonces ya van a ser las doce Y pues sí Estamos aquí Con Dani Boy Esta es la bolsita Que voy a estar usando Brilla súper bonito Miren cómo brilla No O sea La cámara no le hace justicia Cómo se ve En realidad Está súper bonita Es de Steve Madden Igual que los zapatos Este Se abrochan las tiritas De los tacones Son picuditos Y traen muchos brillitos Miren Se ve súper bonita Con el negro Con vestido negro De satín Luce súper bonito Por si lo quieren Les gusta y lo quieren Pues bueno Son de Steve Madden Y ahora sí Ya los dejo Porque ya es súper tarde Ya vamos Camino al salón No les dije mis accesorios Los compré en Plaza Fiesta Este Vamos caminando Sí al salón Miren qué guapo Se ve Dani Boy Este Vamos camino Al salón De hecho se van a casar En el mismo salón Donde Dani y yo Nos casamos Hace un año y meses Dani y yo nos casamos El año pasado En septiembre Y es noviembre Entonces Sí Se van a casar ahí Y ahorita les voy a enseñar Como quiera Cómo está Decorado Y todo el show Y La misa fue muy temprano La misa fue a las 4 Y la fiesta empieza Hasta las 8 Entonces Hay mucho tiempo Por delante Así que le dije a Dani Como que pues Mientras Vamos a tomarnos fotos Así que seguramente Las van a ver Por Instagram Porque Nos vamos a tomar fotos Pero sí Déjenles enseño Miren Vamos llegando Aquí este que se ve aquí Es el hotel En el residencial Nosotros nos casamos También No habíamos venido Otra boda Después de la de nosotros O sea Es la primer boda Que venimos A este salón Después De habernos casado Aquí es Donde Nos casamos Está bien lleno Porque hay Hay más bodas Hay más bodas Este es uno No me acuerdo Cómo se llama este Pero Este es uno Que es muy grande Y hay dos Y ellos se van a casar En el último En el que está allá Que es el Versalles Que es donde nosotros También nos casamos Pero ahorita Vamos Al hotel Entonces entramos Por aquí Pero no supero Mis tacones Miren Qué bonitos No lo supero A ver a Tani Qué guapo La 13 Sí Ok Donde sea O Donde ustedes Gusten Ah ok Miren qué bonita Su mesa principal El hermano del novio Qué siente El hermano del novio Unas palabras Del hermano del novia Felicidades El peor Dando discursos Ayer les grabé la boda Y les grabé un poquito De ahorita Nos levantamos temprano Fuimos a dejar el vestido Fuimos a ver el partido De un primito El partido de fútbol De Tadeo Entonces ya venimos de allá Fuimos con mi familia Y eso Pero ya no grabé mucho Ahí la verdad Y ahorita vamos A la casa Y si hacemos algo En la tarde Les enseño Para Para ver qué Que andamos haciendo Pero yo creo que no vamos a hacer La gran cosa ¿O qué vamos a hacer hoy? No sé A ver ¿Qué se los pedan? A ver qué hacemos La verdad no sé Qué vamos a hacer hoy Pero si hacemos algo Y les grabo Me estoy maquillando Un poquito Porque vamos a ir al cine Con la sobrita de Dani Nada más me puse El protector solar Que es este Ay no sé Me puse acá Este Este es el protector solar Que uso de color Ya es un poco Y lo uso Como O sea siempre lo uso Y en las noches Aunque no hay eso Lo uso Pero Cuando no quiero Un maquillaje Tan cargado Como lo haría una base Entonces También lo uso A veces en la noche Cuando quiero algo Muy ligero Ya no les grabé Con la cámara Porque Ya no Ya no tengo pila En el En la cámara Así que voy a grabar Con el celular Espero que se vea bien Llegamos por los sobrinos De Dani Vamos al cine Me arreglé así poquito Nada más las cejas Las pestañas Blush Y Bálsamo En gloss Fue lo único que hice Y vamos al cine Ya en camino Nada más que llegamos Por ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video